Con 447 votos a favor y dos abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados, erigida en jurado de procedencia, aprobó este miércoles quitar el fuero constitucional al diputado Benjamín Saúl Huerta Corona, denunciado por abuso sexual y violación en contra de dos personas. Asimismo, se declaró procedente el ejercicio de la acción penal en su contra como presunto responsable de violación equiparada agravada y abuso sexual agravado contra menores de edad. Legisladores de todos los grupos parlamentarios avalaron el dictamen de la sección instructora por considerar que existen elementos suficientes para acreditar la probable responsabilidad de Saúl Huerta. En representación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Coordinadora General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, Angelina Borbulla, afirmó que el Ministerio Público cuenta con pruebas sólidas para ejercer la acción penal contra Huerta. En dichas pruebas destacan los testimonios de la víctima adolescente de identidad reservada y de iniciales CJRL, así como de su madre y su padre, además de peritajes, informes policiales e incluso la hoja de ingreso al hotel ExeCities Reforma en abril de este año. Aunque los abogados defensores de Huerta, Pavel Arenas Langrave y Juan José Salazar acusaron desaseo en el proceso y un linchamiento mediático contra su cliente, el presidente de la sección instructora Pablo Gómez negó los señalamientos y remarcó. El jurado de procedencia responde a una solicitud presentada por el Ministerio Público en contra de una persona con inmunidad procesal penal por su carácter de diputado federal. No es mandar a la cárcel a nadie. Nosotros no somos la justicia. Noticias TNT